... Tal y como se comprometió el alcalde de Gandía Arturo Torró... ...el Servicio Público de Préstamo de Bicicletas, Safor Bici... ...ha comenzado a funcionar con total normalidad... ...el Coordinador General de Seguridad Ciudadana, Javier Rech... ...ha explicado tras la puesta en marcha del servicio... ...que han sido más de medio centenar las bicicletas... ...que a primera hora de la mañana... ...estaban circulando con total normalidad... ...y ha añadido que se han producido altas nuevas en el servicio... ...lo que nos sirve para seguir apostando... ...por este nuevo modelo de movilidad... ...que da mayor seguridad a la hora de utilizarlo. En estos momentos, ahora que son las 12 de la mañana... ...tenemos constancia de que 42 personas... ...están utilizando las bicicletas... ...y hay que hacer constar también... ...que hasta el sábado pasado por problemas informáticos... ...no se pudieron remitir todos los correos electrónicos... ...que irán paulatinamente recibiendo... ...todos aquellos que eran usuarios... ...en principio estamos hablando de 2.560 personas... ...más luego los que se den de alta... ...esta mañana ya ha habido cuatro altas nuevas... ...pero en este caso lo que estamos haciendo es... ...en definitiva todos aquellos que ya tenían al 15 de noviembre... ...que aún les faltaba un cierto plazo para cumplirse... ...estos se dan de alta, están dados de alta automáticamente... ...con lo cual pueden utilizar la tarjeta que en su momento ya tenían... ...más de un mes que se les da por parte del gobierno.